Oh, 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 hey Mujeres activa, dice Deja en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 13M que hace en línea Tari ¿Qué más pues? Si van a ir pensando en qué Si van a ir pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Con la hoja tú me dices y al garete nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Damos una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico Con la hoja de gripe Yo la paso a mí como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está moja, tú debes ser pítica Yo llegué a la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 13M que hace en línea Tari ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En la noche que tú y yo lo hicimos Te juro que nunca lo olvido Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Otra más pa' la lista ¡Vamos! Nunca se deja ver Ay, no sabe disimular Tenerlo si le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Y deja lo que quiere pecar Está puesta pa' viajar Y yo no la paro Y a veces mira raro Susana que no me conoce Susana que no me conoce Pero en mi cama Se doy un visión Como la psicodose Me la pongo entera Nadie se entera Vaya mía Toda soltera Siempre la vela ¿Para qué hacía? Como dice Susana que no me conoce Pero en mi cama Se doy un visión Como la psicodose Me la pongo entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre la vela ¿Para qué hacía? Si la mirada matara La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando viste de sport Tiene el booty Y el gel Salgo para ti es por La panaguanta en presión Y la tiene bloquea Un par de esa encuentro guía Como en el agaño Y en el tabanquea La tuya está muy dura Pa' que tú estás a ti Acuérdose Significa pero orandona En la única nota Que buena se le nota Pero yo no toda la nota Son de las que no me conocen Pero en mi cama Se doy un visión Como la psicodose Me la pongo entera Y la desentera Pa' ya mirar Con la mano Con la sombrera Siempre la vela Pa' que hacía Como dice en sus casas Once de la noche Y todavía no contestan No contestan Una de la mañana Y todavía no hay respuesta No hay respuesta Yeah Dos de la mañana Me hice que está dispuesta Tres de la mañana Y yo te tengo una propuesta ¿Cómo? ¿Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto de la cristian de oro Eres muy bonita Pa' llorar por él No mereces que seas fiel Y tampoco tú quieres No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Mira Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver Eso brillante No lo dejes que te apague 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 Como dice Como tú te ves mejor Vamos mi gente Que conmigo tú te ves mejor Parachando aquí en la casa De la santa Eres muy bonita Pa' llorar por él No, 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 no No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel Bebé Como hace Que mi garrito Mi negra No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Mira 11 de la noche Y todavía no contesta 1 de la mañana Y todavía no hay respuesta 2 de la mañana Me dicen que estás dispuesta 3 de la mañana Y yo te tengo una propuesta Rigo, Luján ¿Cómo está la gente por ahí? De la combinación de La Habana Yo sé Buenas noches